Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, pues, ¿qué creen? Pues como beben estoy en la cocina, porque hoy, bueno, pues me toca hacer comidita, ¿no? Y pues se me ocurrió, dije, bueno, voy a hacer mi famoso caldito de camarón, que, bueno, pues, aquí en Veracruz, pues es muy conocido, pero bueno, se hace de diferentes maneras en varias partes, ¿no? En esta ocasión yo les voy a enseñar cómo hacerlo, pues, a mi manera, de manera como me enseñaron, y pues bueno, pues vamos a... Por acá estoy jugando mis perritos. Bueno, pues vamos a hacer un famoso caldo de camarón, y por acá tengo los ingredientes, igual no me ven mucho la cara, porque está el icon por allá un poco mal colocado, o espero que así se vea. En dado caso, bueno, pues abajo le pongo los ingredientes y todo eso, ¿no? Este, pues antes que nada soy la varonita, soy yo de varona, y bueno, pues este, en esta ocasión les quiero regalar esta receta de el famoso caldo de camarón. Bueno, ¿qué vamos a usar? Bueno, bienvenidos a mi cocina, que está un poco acá, este, pues les decoré para ustedes, y pues obviamente lo que vamos a usar es camarón, que aquí está, ustedes lo ven, y lo voy a poner por acá tantito, quiero que vean un detalle. Yo combino camarón chico con el grande, bueno, más o menillos, grandecillo, ¿no? Pues no sé, yo creo que tienen la... algunas personas tienen como la creencia que entre más grande el camarón sabe mejor, y la verdad es que, pues, como yo aprendí, es al contrario, ¿no? O sea, el camarón más chico siempre es el que da más sabor. Pero, ahora bien, estos que compré, pues, este, iba yo a comprarlos con todo y cabeza y todo, porque a mí me gusta mucho dejarlos en su concha. Pues, sin embargo, pues ahora los encontré así, como ustedes lo ven en su pantalla, que es sin cabecita, y muchos dicen que ya está limpio, pero no, no está limpio realmente. Bueno, les voy a enseñar un truco que a mí me enseñaron para limpiar los camarones, porque, bueno, dicen, bueno, ¿cómo limpias el camarón? ¿le quitas la cabeza y ya? No, en realidad, limpiar el camarón es quitarle esta tripita, a ver si se ve. Voy a... ahí está, sí se ve perfecto. Es esta tripita que ven a ustedes ahí, que es color negrito, ¿sí? Ahora, hay un secreto, pues, obviamente, la forma más fácil es que lo pelen, le abran de aquí con el cuchillito y le saquen la tripita. Otra forma, sin abrirlo, que yo dije, no, ¿cómo puede sacar esto sin abrirlo? Pues, a mí me enseñaron por ahí este truco. Bueno, ustedes ven ahí el puntito negro, que es la tripita, ¿no? A ver si me sale, porque, bueno, ya hice ya un buen trabajo, pero, bueno. Agarro yo, ahorita tengo estas uñas que, bueno, pues, no, no siempre ando con estas uñas, pero, pues, traten de hacerlo así. Eh, pellizco, a ver, voy a acercarlo. Voy a pellizco acá, la tripita negra, extiendo el camarón. Ah, yo lo he hecho al revés, a ver si me sale. Y miren, jalo, y ¡tará! Ah, jajaja, ¿cómo ven? Pues, ya salió ahí lo que sería la tripita del pescado y ya está totalmente limpio sin abrirlo. ¿Cómo ven? Pues, es un súper truco que por ahí me enseñaron y que, bueno, pues, la muy maravillosa que resultó al hecho de que, para mí, con concha siempre, pues, sabe mejor, pues, el caldito. La verdad, a mí me encanta, este, el marisco y todo. Pero, pues, bueno, a mí me gusta más con la conchita. Si fuera con cabeza sería mejor, sería padre, pero, pues, en esta ocasión, pues, se los puse ahí sin cabeza porque así lo encontré y es de estos dos tamaños. Ahora, ustedes ven acá mi famosa casuela de barro, porque ese es otro truco también como de abuelitas. Vamos a ir prendiéndole ahí, para que se vaya calentando, que, este, la comida estaba mejor en barro, ¿no? Y es verdad, yo la verdad es que esta es mi casuela, es un poco para hacer los caldos y otros guisos, pero en esta ocasión, bueno, pues, lo voy a usar para hacer mi caldo de camarón, ya está limpiesita y todo, ¿sí? Y en lo que se calienta un poco les voy a decir los demás ingredientes. Me interesaba enseñarles lo del camarón, de cómo se limpia el camarón, porque es fantástica. La verdad es de esa forma, sin abrirlo, cómo quitarle la famosa tripita que, pues, para muchos es así como la suciedad del camarón. Hay muchos que ni se la quitan, ¿verdad? Igual se lo comen, pero, en fin, vamos a usar ajo. Yo tengo un diente de ajo. Esta receta es como para cuatro personas, cinco tal vez, ¿no? Pero, bueno, es un diente de ajo picado. Sería así como, yo creo que esta es una taza de cebolla. Yo la rebano, o más bien como en luna, puede ser en media luna o rebanadita, ¿no? A veces, a mucha gente la pica también, pero siento que así como más enterita le da como mucho sabor. Y dos jitomates picados, bien rojitos. Yo trato de buscar los más rojitos, sobre todo porque hay gente que, bueno, tiene que sueltar mucho jugo, obvio. Pero fíjense que hay gente aquí, oye, seguramente muchas señoras que verán este video, ¿verdad? Me van a decir que ellas usan puré. Y yo, en realidad, bueno, el puré, pues, este, no lo ocupo mucho para este tipo de guiso, porque, este, no me gusta como que hacerlo muy artificial. Además, si le echamos puré, lo que sucede es que tiene más a parecerse a un chimpachole, que aquí lo conocemos, así, un poco más, este, como de puré, más espeso el caldo. Y en esta ocasión el caldo es más limpio, es más blanco, es más ligero. Bueno, vámonos ya rápido a cocinarle. Aquí en Jalapa es un calor de los demonios, déjenme mencionarlo, por eso es que no quería mucho salir en pantalla, porque ando bien sudada y bien roja, ¿verdad, el calor? Bien, yo creo que echarle unas tres cucharadas de aceite de oliva, hay otro tip también, hay gente que le echa aceite normal, que también es muy válido, otra gente que le echa manteca, que alguna vez me lo dijeron, y yo dije, pues, también es válido, aunque a mí me gusta hacerlo, como digo, un poco más sano. Yo ocupo el aceite de oliva, aunque, bueno, como les digo, cualquier aceite es, este, es recomendable. Ahora, también procuren que si estamos usando, por ejemplo, estos aditamentos que son naturales, como el barro, pues, ocupen algo de madera para moverla y todo eso. Echamos el aceite que se caliente, yo espero que me escuchen bien, no sé si se escuche, pero bueno, este, usamos el aceite, le digo, echamos el aceitito para que se caliente. Acuérdense que el aceite de oliva se calienta muy rápido y se consume muy rápido, entonces vamos a tratar de que ya una vez que estén calientes, pues, actúan. Fíjense, la verdad es que es muy sencillo, lo que vamos a echar primero es la cebolla, porque si le echamos primero el ajo, se quema más rápido, como es más fino, como es una especie más delgadita, ¿no? Como te lo ven aquí, entonces vamos a echarle la cebollita, que tiene que ablandarse, primero, es casi inmediato, ¿no? Entonces vamos a echar nuestra cebolla. ¡Ay, me faltan los chiles, como no! Bueno, pues, de los chiles, a ver si me escuchan por allá, o sea, de los chiles pueden ocupar realmente los que ustedes quieran. Hay mucha variedad de chiles, de chiles aquí en Veracruz y en Jalapa y en todo México, y pues, todo depende como quieran que pique, ¿no? Por acá voy a, no sé si me estoy, ando buscando los otros chiles, que, bueno, voy a ocupar el chile verde, el chile verde que es de, que es el que ocupan, pues, el chile verde de, ¿cómo se llama? El cuaresma, el cuaresma, el jalapeño, y el cuaresmeño, que creo que es el mismo. Ahora, yo voy a ocupar estos que tenía yo por acá, que son cerranditos, pero ya están agarrando un color rojo bastante padre, que imagino que pique, ¿no? Yo casi no como picante, voy a ser honesta, entonces, bueno, me voy a hacer tontita ahí con nuestros dos chilitos, los voy a rebanar, porque si han de picar un buen, tengo mucha precaución de que si van a picar chile, pues ya no, después no toquen nada o se encuaguen rápido y eso, porque luego nos da de arrascarnos el ojo o algo, ¿no? Bueno, otro chile que ocupo yo, también para este tipo de caldos, es este, ¡ay! Se me fue la tapa, no sé si lo ven, voy a checar la cámara, ahí está. Este chile es chile de árbol, y ahorita ya lo encontré así en este frasquito, pero que ustedes pueden encontrar también en, pues, en las, aquí les dicen semilleros, ¿no? En los semilleros, tú están el chilito y se lo echan, ¿no? Pero preferible si ya lo tienen así, ¿no? También, como les digo, le echan chipotle y demás. Yo ahorita voy a ocupar estos dos chiles, este que es chile de árbol y este que es el chile serranito, ¿no? Bueno, aquí ya le puedo bajar tantito la lumbre, porque no quiero que se me queme mi cebolla. Le voy a echar un poquitito más de aceite porque quiero que suelte como que el juguito de la cebolla. No sé si se ve, les alzo, les voy a alzar para que vean, miren, cómo se va transparentando un poco la cebolla. Ya cuando esté transparente, aquí sí, es cuando vamos a echar lo siguiente, el chile y el ajito. Entonces, no sé cómo me voy a ver ahí en el video haciendo comida, pero bueno. Para que vean que también uno le entra que es la cocina, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar que se dore un poquito el ajo porque, como les digo, se quema muy rápido porque es pequeño. También lo que vamos a usar es epazote, porque luego me preguntan cuáles son las hierbas de olor que se ocupan para hacer los caldos. En este caso, pues bueno, miren, el epazote sirve también para, lo usan mucho para el caldo de camarón. Yo también lo ocupo para el chilatole o el chileatole, como también lo conocen, de pollo o de res. Entonces, y bueno, en cuanto al marisco, el epazote se ocupa más para el camarón y si hacen ustedes caldo de pescado, que es el mismo procedimiento que yo les voy a enseñar, bueno, más bien que lo estamos viendo, si van a ser de pescado, ocupen el acuyo, que también lo conocen en otros lados como jazanta, ¿no? Bueno, un minutito que pase ahí, que ya está soltando el olor, que huele bien rico, y le soltamos el tomate picadito, bien sabroso. Y aquí es donde vamos a tener un poco más de paciencia porque tiene que cocerse el tomatito. Lo vamos como triturando así un poquito con su cucharita. O sea, yo tengo otra cucharita que no encuentro por acá, aquí está. Que lo tengo por acá, me voy a estirar un poco. Pero bueno, acá lo tengo, que es como una cucharita que tengo más como para triturarle, ¿no? No le quiero meter de metal porque si ya estamos usando herramientas o accesorios de madera, pues mejor de madera, ¿no? Y ahí voy a ir soltando el caldito, quiero que vean. Ya le bajaba la lumbre, ¿eh? Porque me dicen que qué tanto de lumbre... Bueno, miren, cuando se trata del barro, pues sí tenemos que calcularle un poquito de cómo va a ser la lumbre, porque el barro es grueso, pero por lo tanto empieza a concentrar el calor y pues ahí se agarra y se agarra y no es muy fácil de enfriar. Conserva muy bien los alimentos calientitos, ¿no? Entonces nosotros vamos así como que machucándole el tomatito, usted tiene que ir soltando su juguito. Ya tiene su chilito ahí, que bueno, yo les digo, si ustedes quieren más chile, échenle más chile. Yo sí soy un poco colloncilla para el chile, ¿no? Y bueno, pues ustedes verán qué onda. También lo que vamos a usar es agüita, que por aquí lo tengo. Y en esta ocasión me voy a inventar algo, porque bueno, voy a hacer otro guiso que ese, ya no les voy a enseñar hoy porque no va a dar tiempo, ¿verdad? Bueno, pero he comprado esta latita que son almejitas, que ya vienen enlatadas, y trae su juguito, a ver, checo, creo que así se ve, bueno, trae su caldito. Este caldito es muy sabroso de las almejas, entonces lo quiero aprovechar también para el caldo. Entonces, lo que vamos a hacer, pues estamos ahí, pues esperando que se cosa bien. Vamos a buscar una tapita, por acá, una que le quede más o menos, ¿no? Ahí está, para que se vaya, este, cociendo rico, sin que se queme, tengan cuidado. Y pues sí les digo, ¿no? Pues este, el caldo de camarón, en esta etapa, es lo mismo para el pescado, ¿no? En esta etapa, mucha gente incorpora tomate, porque creo que le da como más sabor, digo, puré de tomate, ¿sí? Este, le da más sabor o más color o no sé qué cosa, pero yo siento que hasta aquí está muy bien usar nada más estos ingredientes, el caldo como tal, yo así lo conozco, porque fíjense que, bueno, a lo mejor también los que me vayan a ver, sé que por ahí me dicen que han probado este caldo con zanahoria y con papa y no sé qué, yo la verdad, yo no, yo no me, yo no probaría un caldo así, porque pues, estas veces, ese tipo de verduras, no sé, como que tienen su propio sabor y lo que hacen, pues es integrar sabor, entonces, no sé, pero bueno, yo este caldo no lo conozco, no lo recomiendo mucho, porque bueno, este, este es el más, el más el tradicional, como les digo, ¿no? Como les digo, hay gente que en esta etapa incorpora el tomate, pero, honestamente, pues prefiero que se quede así, o sea, el mismo tomate, ustedes, cuando va cociéndose, se va ablandando y entonces ustedes le van machucando un poquito, le voy a bajar aquí para que ustedes vean, no sé si se ve, ojalá se vea, si no, pues ahí les pasó, que van viendo que voy echando algo, pero no se ve, no, sí se ve, ahí está ya, ahí está ya, entonces, bueno, pues vamos, vamos incluso ahora sí le voy subiendo un poco a, a, de, de, de intensidad, intensidad a la lumbrecita, y aquí es un calor invernal, voy a, voy a voltear tantito, voy a abrir la ventana, hace demasiado calor, y bueno, ay, Dios mío, ya, voy a abrir la ventana, porque estaba haciendo un poco el calor, y bueno, también mi intención de grabar el video, este, pues es para SocialCam, porque SocialCam tiene rato que no subo, este, videos, porque bueno, hace un poco de tiempo que, ¿cómo se llama?, lo establecí el iPhone, y bueno, se borraron muchos videos, y ya lo puedes subir desde ahí, las aplicaciones y todo eso, y bueno, ya saben, es una lata, pero bueno, ya recuerdo que, este, también me visiten en Facebook y en Twitter, ya saben, ahí les pongo abajo, la descripción y todo, donde nos puedan visitar, y pues coméntenos, tal vez empezamos a hacer tutoriales de cocina también, porque bueno, yo sé que, están esperando muchos tutoriales de plastilina, que ya subí por ahí, algunos de las carochitas, que espero les haya gustado, pero bueno, ya he prometido también, que voy a hacer algo más, porque bueno, la verdad es que hay mucho charme, en cuestión de información, ustedes saben que bueno, pues tengo, a mi encargo el portal de la Gaceta, que también los invito a que lo visiten, ¿sale?, bueno, en fin, ya, aquí está excelente, vean cómo está el caldito, voy a acercarlo más, a ver si no me, tengan cuidado de no quemarse, como les digo, el barro concentra mucho el calor, vean, aquí está el caldito ya, ahí, en esta etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer?, vamos a incorporar nuestros camarones, todavía no se le ha hecho salir nada, porque, este, antes de esto, o sea, el tomate, ya estos ya están limpios, los camarones, antes del tomate y todo eso todavía no se le echa la sal, hasta ahorita que ya incorporamos el camarón, recuerden que el camarón todavía no lo cozan mucho, porque si lo cozan mucho se pone duro, ¿no?, este ya está limpiecito, este camarón, yo voy a ponerle, pues un tato así de sal, espacito que es mucho, pero bueno, lo, otro tip es que, pues este, vayan viendo, vayan planteando la sal, no se emocionen mucho ahorita con la sal, incorporé el camarón para que se vayan jugando un poco con el tomatito y la cebolla y todo el chilito y demás, ¿no?, pero no voy a esperar que se coza, porque como les digo, el camarón si se coza mucho tiempo, todavía, todavía tiene que hervir el agua y eso, si se coza mucho tiempo, este, se hace muy duro, entonces vamos a incorporar el aguita, que yo calculo algo así como, dos tazas, dos tazas y media, ¿sí?, yo voy a incorporar después este que ya les había platicado, que me, que me robé, que compré para otro guiso que voy a hacer, pero este ya no lo voy a enseñar, miren, ahora, este caldito que estoy echando es salado, así que por eso les digo, prueban, vayan planteando la sal, así que, este, hasta que, bueno, ustedes a su gusto, ¿no?, bueno, ahí está ya, le voy echando el caldito, mmm, lo pruebo, ya está, este punto ya está rico, aunque todavía está crudo, por supuesto, y, tapa, vamos a esperar, a que rompa el famoso hervor, y ahorita le vamos a echar lo último de los ingredientes, ¿sale?, entonces, bueno, voy a poner pausa, y ahorita lo queso, bueno, pues, ¿qué creen?, pues ya está rompiendo el hervor, ya huele riquísimo, la verdad, y, bueno, les voy a enseñar nada más así tantito, para que vean, cómo está, no sé si, pero bueno, ahí está ya, ya está rompiendo un poquito el hervor, nos está hiriendo así, mucho, está nada más empezando a romper el hervor, ya le bajé incluso a la lumbre, ya esta es la etapa final, porque ya casi están bien cocidos los camarones, y lo que voy a incorporar es el otro picante, en este caso es una cucharadita, del que les había dicho que es chile seco, o, este, ¿cómo se llama?, el otro, chipotle, y después, ya en este mismo hervor, le vamos a soltar estas dos ramitas de pasote, como ustedes gusten el tanto de pasote, y, lo vamos a tapar, prácticamente está cocido, se va a cocer casi con el puro vaporcito, entonces, como les digo, le bajan la lumbre a lo más, este, bajito que pueda, y pues prácticamente ya está listo su caldito, todavía falta que esté ya casi terminado, cuando ya esté terminado, se los muestro para que vean cómo va a quedar, cómo está quedando más bien, y cómo quedará todo el asunto, y, pues, pruebenle de sal y todo, y en esta etapa ya le pueden echar si quieren más sal, más picante, más de todo, ¿sale?, pero, pues prácticamente así es como se tiene que cocer, con este, le pasotito en chimita, no se lo batan, aquí nada más me faltó el picante, moverle un poquito, pero ahí está ya, no le batan así el epazote, solito en chimita empieza a agarrar el herbocito, como si, como el sabor, ¿no?, de todo, entonces vamos a taparlo, baja la lumbre, y de ahí yo creo que entre 10, 15 minutos ya está terminado el caldito, y entonces les enseño, bien cómo queda ya emplacadito y todo, ¿sale?, entonces bueno, regresamos. Bien amigos, pues como ven, ya quedó nuestro caldo, lo acabo de, le acabo de prácticamente apagar, todavía hierve, si ustedes ven, porque como les decía, el barro concentra, mucho el calor, entonces tengan que ser previsores sobre eso, ¿sale?, no se vayan a quemar, pruébenlo, está muy sabroso, como ven, no es tan rojo como el estilo chilpachole, pero créanme lo que está muy bien concentrado de sabor, tiene su epazotito, ¿no?, arribita, tiene su camaroncito, su chilito, su chilito ya, ya, incorpórenle el chili que ustedes gusten, ¿verdad?, y por supuesto, pues degústenlo con mucho, mucho cariño, y bueno, pues ahí está ya todo, nuestro súper caldo de camarón, muy al estilo veracruzano, este, y bueno, pues yo creo para la otra les enseñaré algún otro tipo de guiso, ¿no?, ¿qué tal les pareció?, bueno, pues les agradezco mucho que hayan visto este video, por supuesto, su atención, y bueno, les mando un cariñoso saludo a todos mis seguidores en Facebook y en Twitter, un beso, los quiero mucho, y, mmm, qué rico, nuestro caldo de camarón, bye.